En el día de hoy, el 11 de septiembre, se conmemora el ataque a las Torres Gemelas. Y en este video te voy a explicar todo lo que ocurrió en ese día y cómo esto tiene que ver con lo que está pasando en Afganistán en la actualidad. Comenzando con los acontecimientos de ese día, cuatro aviones fueron secuestrados por el grupo Al Qaeda. Los cuatro eran de aerolíneas estadounidenses, dos de American Airlines y dos de United Airlines. Y el objetivo de cada uno de estos aviones era impactar en alguno de los monumentos o edificios importantes que tenía Estados Unidos. El primer avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas con la Torre Norte a las 8.46 AM. Y fue en ese momento que no solo Estados Unidos, sino que todo el mundo se paralizó. Ya que las Torres Gemelas eran uno de los símbolos más importantes de Nueva York y de todo Estados Unidos. Y al principio muchas personas pensaron que esto había sido un accidente aéreo. Pero esta teoría se descartó en menos de 20 minutos porque a las 9.03 impactó el segundo avión contra la Torre Sur. Lo que demostró que esto no era ningún accidente, sino que estaba completamente planeado. Minutos después, el entonces presidente George Bush declara que Estados Unidos está bajo ataque. Y se interrumpe el espacio aéreo estadounidense para que ningún avión despegue. Pero eso no evitó que a las 9.37 otro vuelo impactara contra el Pentágono de Estados Unidos. Lo que no lo saben es la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y quizá te estés preguntando, ¿qué pasó con el último vuelo? Bueno, este avión era el vuelo 93 que tenía destino al Capitolio de los Estados Unidos. Pero en este avión los pasajeros y los atacantes tuvieron un conflicto y lograron sacarlos de la cabina. Aún así, por el descontrol, este avión perdió su rumbo y se estrelló en un campo, causando la muerte de todos los tripulantes. En todos estos ataques se perdieron 3.000 vidas humanas y más de 25.000 heridos. Y fue en ese momento cuando George Bush comenzó ofensivas contra el grupo Al Qaeda y contra Bin Laden. Y según la información que tenía el gobierno de los Estados Unidos, esta persona estaba ubicada en Afganistán. En ese momento los talibanes gobernaban en Afganistán como lo están haciendo ahora. Y este gobierno rechazó el ingreso de los estadounidenses a su territorio. Fue en ese momento cuando Estados Unidos acusó a Afganistán de ayudar al grupo Al Qaeda. Y en ese mismo año Estados Unidos y sus aliados ingresaron a Afganistán a la fuerza y lo invadieron. Quitando al grupo talibán del poder. Aún así, Bin Laden fue hallado 10 años después en el año 2011 cuando fue asesinado en Pakistán. En la actualidad, el sitio donde estaban las Torres Gemelas hoy en día es un lugar de conmemoración y un museo. Donde se encuentran dos fuentes muy grandes en cada lugar donde se ubicaban las Torres Gemelas. Y en cada fuente se encuentran los nombres de las personas que fallecieron en las torres. Y muy cerca de este sitio se encuentra el One World Trade Center que es este edificio que están viendo acá. Que se construyó luego de las Torres Gemelas y es hoy en día el edificio más alto de Nueva York y de los Estados Unidos. ¡Gracias!